A muchas les puede parecer muy normal los cambios que se dan durante la menstruación, incluso el tiempo de duración, y es verdad, pues es un ciclo necesario en la mujer, pero aún así es prudente prestar atención a posibles anomalías y tener en cuenta una adecuada alimentación, al menos por esos días. Bueno, tenemos que el ciclo normalmente es de 28 días, pero obtiene una variación de 3 a 5 días en algunas mujeres, y el sangrado normalmente es de 3 a 5 días. Si dura más de 5 días sería una alteración. Durante el periodo menstrual se debe disminuir un poquito el consumo de grasas, de café, de sal, porque estos alimentos aumentan la retención de líquido, y durante estos días se causa la retención de líquido, sobre todo en el abdomen y en los miembros inferiores. No es dejar de consumir totalmente estas comidas, pero sí disminuir un poco el consumo. No hay que dejar de hacer las actividades cotidianas. Si bien hay cambios hormonales, esto dentro de lo normal no debería afectar el trabajo y las actividades físicas, que obviamente deben ser menos rigurosas. También es prudente evitar las relaciones sexuales. Con playa y piscina no hay ninguna contraindicación. Se puede ingresar al lugar, pues al sitio, pero sin usar toallas higiénicas, se debe usar tampones. El tampón se debe cambiar inmediatamente, apenas se salga de la playa o de la piscina, para evitar infecciones urinarias. Con la actividad física se puede realizar cualquier tipo de ejercicios, por el contrario, se recomienda mucho porque hay una liberación de endorfinas en nuestro cuerpo y esto genera bienestar. Y en estos días se generan unos ciclos o unos cambios de ánimo, que la liberación de endorfinas hace que esto aumente y se sienta uno más, como más estable. Lo ideal en este ciclo es alimentarse sanamente, ejercitarse, tener una vida como si no estuviera pasando por estos cambios y visitar al médico si la situación lo amerita.